La competencia Algo normal en el ser humano Pero muchas veces llega muy lejos A tal punto que ya se vuelve una guerra Un tema al cual hay que prestarle mucha atención Porque está dañando nuestro culto a la reina María Leónza El humano siempre quiere más poder Y ser el mejor en todo Es normal en estos días ver a hermanos de caravanas Compitiendo entre ellos mismos La mayoría de las veces Estas competencias terminan en transportaciones masivas Lo cual se ve muy feo Hermanos Haciéndose el mal unos con otros Dejando a un lado los principios reales del culto a la reina Todos quieren demostrar quién es quién Y todo esto termina siempre muy mal Un mensaje que yo les daría a esos padrinos Que dirigen una caravana No permitan que sus ahijados Caigan en este tipo de conflictos Deben enseñarles los fundamentos básicos De este hermoso culto Tú como padrino y dirigente de una caravana Si no haces esto No estás capacitado para guiar a tus ahijados Centrarse en lo espiritual No lo es todo hermanos Yo no me puedo pasar toda mi vida Centrado solo en lo espiritual Y bajando espíritus a cada momento Pero les recuerdo Ese no es el trabajo de un guía terrenal Hay que tener un mejoramiento continuo Enfocarnos también en los valores humanos En los aspectos morales, mentales y físicos Así podremos guiar bien a nuestros ahijados Lo bonito de este hermoso culto es la hermandad Al pertenecer a una caravana Debemos estar claros Que esto es como una familia Que debemos ayudarnos todos Una mano lava a la otra Y cuando se tiene un buen corazón No se cae en ese tipo de conflictos Hermanos Debemos ponernos de acuerdo Y mejorar en ese tipo de problemas Que nos terminan afectando a todos Es triste ver como se va degradando Este hermoso culto Y más doloroso ver como se comen Unos con otros por querer ser el mejor Y al final de la jornada No terminan ganando nada Por un lado te quieren aconsejar Y por otro lado te quieren asesinar No olvides suscribirte Comparte y dale me gusta a este video Si tienes alguna duda déjale en los comentarios Mis redes sociales están en la descripción Hasta luego que Dios y la Reina los bendiga a todos A ti yo te abro mis brazos Mi pecho y mi corazón